Pero creo que Mamá Artist nos va a ayudar con eso Pero tú me vas a dejar aquí sola Espero que mi mamá lo haga bien y no echa a perder la chaqueta Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal Hard Hard Artist Y a un video nuevo Hoy me levanté con ganas de personalizar algo Una serie que a ustedes les gusta mucho Y algo que me han pedido mucho y que no he hecho todavía Es personalizar una chaqueta Si, de ropa no he hecho nada todavía Así que hoy es el día Lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda a comprar una chaqueta Yo no tengo ninguna Es que aquí en Miami el calor todo el año Nada, vamos a la tienda Uy, esta está buena Me gusta, me gusta Me servirá Vamos a verla ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí mi gente Vamos a personalizar esta chaqueta Esta es la elegida Sí, yo quiero esta ¿Qué tú haces aquí? Yo sé que tú vas a personalizar una chaqueta Yo también quiero Pero como tú sabes si yo no he hablado nada de eso Y algo que me han pedido mucho y que no he hecho todavía es personalizar una chaqueta Si este video de vega los 100.000 likes personalizo la chaqueta de Sandra Hacemos otro video haciendo su chaqueta y viendo su reacción ¿Qué ustedes creen? Dale like No pensé en encontrar la chaqueta tan fácil la verdad porque a veces uno sale a comprar algo y te metes el día entero buscándola pero bueno a la primera Lo que estaba pensando es que voy a hacerle el diseño principal aquí en la parte de atrás No sé si ven que tiene como un cuadrado aquí Pues ahí vamos a hacer nuestra obra de arte No perdamos más tiempo mi gente y vamos a personalizar nuestra primera chaqueta Cartulina de personalización Ahí está Y ya que tenemos nuestra chaqueta lista vamos a empezar a dibujar Que lo primero que voy a hacer es un boceno Traté de hacerlo con un lápiz Pero no funcionó Traté de hacerlo con un bolígrafo Y tampoco funcionó Así que tuve que hacerlo directamente con un marcador Sharpie de pintura permanente Espero que este boceto me quede bien Y la idea a mi es hacer algo parecido a lo que hice al PC De hacer mis personajes de colores con splash de pintura azul Ya tenemos el boceto listo y ahora lo que falta es darle color a esta chaqueta Así que para eso lo que vamos a usar es pintura acrílica Pintura acrílica voy por ti Y el primer personaje que voy a empezar a pintar es el rojoniano Si no sabes quien es el rojoniano es porque no viste el video pasado Donde dibujé con todos mis materiales de color rojo Y ahí creamos un personaje llamado el rojo Perteneciente a la comunidad de los rojonianos Como ven di todo el coloreado con pintura acrílica Pero ahora cuando voy a hacer los detalles Si que me voy a ayudar un poco de los podcast Y ya tenemos al rojoniano terminado el primer personaje Quizás después le hago algunos detalles más Pero por ahora está bien Así que vamos para este que va a ser amarillo Y empezamos a pintar nuestro siguiente personaje Que es una elfa amarilla Personaje súper lindo El amarillo siempre es un color que cuesta que agarre Normalmente en el papel blanco cuesta Y aquí en la chaqueta que es azul Como que el color se va poniendo medio verdoso Entonces hay que darle como varias capas de amarillo Para que el amarillo se note amarillo El acrílico es un material que antes yo no soportaba Y le he ido cogiendo la vuelta y cada vez me gusta más Por eso es que cada vez lo uso más Ahora mismo es uno de los materiales que más me gusta usar Y una vez terminado toda la parte con acrílico Por supuesto que vamos a darle detalles con esos podcast Y ya tenemos otro personaje terminado Que ustedes creen cómo está quedando Vayan comentando ahí abajo A mí me está encantando como va No pensé que me fuera a gustar tanto la verdad Por cierto mi gente Miren para ese número Esta semana llegamos a los 3 millones Nunca pensé tener una familia tan grande Gracias por estar ahí de verdad Gracias por tanto apoyo Gracias por sumarte a esta familia de artistas Pero nada Vamos a seguir Que nuestro siguiente personaje va a ser un purpuriano Llegó la hora de los colores morados Este es un personaje que a mí me encanta hacer Porque es súper raro Y tiene muchos detalles Que disfruto mucho pintar El purpuriano físicamente digamos que no es lindo No se ve un personaje bueno Pero en mi historia es uno de los personajes más buenos que hay Lo que pasa es que es una especie rara Pero sí son muy buenos y tienen un gran corazón la verdad Deja que ustedes vean mi película Y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo Me gustaría saber en los comentarios De estos personajes que estoy haciendo en la chaqueta ¿Cuál es tu preferido? Vamos a hacerle las venas ahora al purpuriano Con este pincel súper flaquito Esa chaqueta está quedando brutal Voy a enseñársela a mi mamá A ver qué le parece y cómo está quedando Mami, ¿viste lo que estás haciendo? No, no he visto No Ay, qué belleza, Dios mío de mi vida Verdad que el robo es un mangón ¿Viste cómo está quedando mi chaqueta que me estoy haciendo? ¿Esa no es para mí? No Yo quiero una Ay, los suscriptores que digan Hazle una mamá arti Una mamá arti Ahora resulta que todo el mundo quiere chaqueta ¿Puedo pintar? No ¿Cuándo voy a pintar? Ahorita, ahorita Ahorita te voy a llamar para que me ayude a pintar las partes que son en azul Me encantaría Chicos, por cierto, en lo que estoy grabando este video estoy haciéndole un TikTok a la chaqueta Así que si estás viendo este video y tienes TikTok, pásate por allá, búscame Para que veas cómo quedó el TikTok que le hice a la chaqueta Y ya de paso me puede seguir Vamos a seguir que todavía nos falta mucho Proximo y último personaje que vamos a hacer Y es este personaje rosado que la verdad no le he puesto nombre Porque en sí no es una elfa A ver, les cuento un poco El problema es que hace muchos, muchos años atrás Un rosboniano y una elfa amarilla se enamoraron Y tuvieron una hija que salió esta especie rosada No sé si se acuerdan el video que hice dibujando con todos mis materiales de color rosado Ahí se puede apreciar mejor que aquí Como ven parece una elfa pero tiene los mismos tatuajes que el rosboniano Desde ese entonces ya todo lo tenía pensado Así que no sé cómo ponerle de nombre a esta especie ¿Qué ustedes creen? Ayúdenme en los comentarios Yo diría los enrarecidos o algo así ¿Qué ustedes creen? Mi gente, comenta, comenta Decidí hacerle unas mariposas a esto Una rosada, una amarilla, una roja, una morada Cada una con el color de cada personaje Así que vamos a ver cómo queda A ver la rosada Primera mariposa terminada Y ahí tenemos todos los personajes con sus mariposas Ahora solo nos faltaría el fondo Pero creo que Mamá Artis nos va a ayudar con eso ¡Mami! Ya viene ¿Estás lista para pintar el fondo, mami? Ay, pero qué lindo está No te lo echaré a perder Tengo un miedo Yo espero que no Yo confío en ti Coge Pintura Ay, Dios mío Pincel Gracias por la confianza Tienes que poner este color azul En todos estos splashes que dejé marcado aquí ¿Entendiste? Bueno, yo creo que sí Vamos a venir Bueno, ahí vas bien Te dejo que voy a dar un paseo Nos vemos más tarde Pero tú me vas a dejar aquí sola Ve adelantando ahí, hija Dale, nos vemos ahorita Ay, Dios Pero, Jaro ¿Cómo va la cosa, mami? Ay, Dios mío Te lo habré echado a perder el Jaro ¿Eh? ¡Oh, mira tú lo que he adelantado! Oye, pero te quedó súper bien, mami ¿Viste? Te has hecho una crack Estaba que estaba Falta de técnica Vamos a hacerle unos detalles a este diseño Que le van a dar tremendo toque Creo que con los podcast podemos hacer lo que nos falta Unos cuantos detalles para lo que es la pintura azul Y por supuesto que no podía faltar un poco de partículas por aquí Y mi gente La chaqueta está terminada Estoy loco por probármela Vamos a probarla Y el señor director nos va a hacer unas tomitas épicas Si te gustó este video Ya sabes Apóyalo con un like Y nos vemos en la próxima ¡Chau!